En esta ocasión vamos a ver la forma diferencial de la ley de Gauss para campos magnéticos, la cual matemáticamente hablando nos dice que la divergencia del campo magnético siempre va a ser igual que cero. Entonces, como recordamos matemáticamente, decimos que la divergencia nos da el origen o el hundimiento de un campo cualquiera. En el caso del campo magnético no tenemos una fuente, como habíamos mencionado anteriormente, ya que las líneas de campo no presentan un inicio ni un final. Entonces, literalmente lo que me está diciendo esta ecuación es que, como la divergencia, como hemos mencionado, es la tendencia de un campo a fluir desde un punto más fuerte que en dirección a ese mismo punto y debido a que no se han encontrado fuentes o concentraciones de campo eléctrico, la cantidad de campo entrante es la misma que la cantidad saliente en cada uno de los puntos. Por lo tanto, no vamos a encontrar matemáticamente una diferencia entre lo que puede ser una fuente de campo magnético o una entrada del campo magnético, es decir, a donde llegan las líneas del campo magnético, a diferencia de lo que era el campo eléctrico, donde ahí perfectamente podríamos definir que las cargas positivas eran el origen del campo eléctrico y las cargas negativas era donde llegaba el campo magnético, perdón, el campo eléctrico. Nada más para recordar que matemáticamente la divergencia de un campo cualquiera está dada de la siguiente manera. Para el caso de coordenadas rectangulares tenemos que la divergencia de un campo cualquiera es la parcial con respecto a X de la componente en X más la parcial con respecto a Y de la componente en Y más la parcial con respecto a Z de la componente en Z, recordando que la divergencia nos va a dar un escalar. En el caso de coordenadas cilíndricas lo tenemos expresado de esta manera, 1 sobre Rho la parcial con respecto a Rho de E, Rho veces multiplicada la componente en Rho más 1 sobre Rho parcial con respecto a Φ de la componente en Φ más la parcial con respecto a Z de la componente en Z. Y finalmente, para el caso de las componentes esféricas lo tenemos representado de esta manera. Bueno, estas expresiones son importantes dado que como mencionamos anteriormente cuando utilizamos las leyes de Gauss para definir tanto campos eléctricos como campos magnéticos en contra del flujo magnético, en contra del flujo eléctrico, es importante tener estas representaciones porque en muchas ocasiones los volúmenes que utilizamos para encontrar los flujos podemos representarlo más fácilmente ya sean en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Por ejemplo, supongamos una aplicación de la ley de Gauss para campos magnéticos en forma diferencial vamos a suponer que tenemos un campo cualquiera que está dado por la siguiente expresión seno de pi sobre 2 multiplicado por Y en la componente I, es decir, en la dirección X, menos seno de pi medios por X en la componente de J. Y tenemos que el campo está delimitado por la región en X desde menos punto 5 hasta punto 5 y en la dirección de Y desde menos punto 5 hasta punto 5. Vamos a determinar si este campo puede representar un campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del campo magnético? Pues utilizando nuestra expresión de Gauss en forma diferencial tenemos que la divergencia del campo magnético es igual que cero. Esto es lo que nos dice la ley de Gauss. Entonces, esto es para campo magnético. Entonces, si este campo, cualquiera que este sea, cumple con esta característica, podemos decir que este campo puede representar a un campo magnético. Entonces, como aquí yo lo tengo en coordenadas rectangulares, en coordenadas cartesianas, tenemos la componente en X, tenemos la componente en J, entonces lo más prudente es que utilicemos la divergencia en coordenadas rectangulares. Entonces, recordando, en coordenadas rectangulares, la divergencia de mi campo está dada por la parcial con respecto a X de la componente en X más la parcial con respecto a Y de la componente en Y más la parcial con respecto a Z de la componente en Z. Entonces, aplicando esta expresión a la del campo que tenemos acá arriba, yo voy a tener que mi divergencia de ese campo va a ser la parcial con respecto a X de mi componente en X que es seno de pi medios por Y más la parcial con respecto a Y de mi componente en Y que es menos seno de pi medios de X más mi parcial con respecto a Z de mi componente en Z pero en este caso la componente en Z de mi campo es cero por lo tanto yo tengo cero. Entonces, resolviendo las parciales yo tengo que la parcial con respecto a X de seno de pi medios de Y o sea, esto es cero ¿por qué? porque esto es una constante con respecto a X aquí no tengo ninguna función en X para que yo pueda derivar entonces esto es cero más la parcial de Y de menos seno pi medios de X nuevamente yo aquí tengo que esta función no depende de X por lo tanto lo considero una constante y nuevamente la derivada de una constante es cero más la parcial de cero es cero entonces esto es cero y aquí podemos determinar que A puede representar un campo magnético y eso es lo que tenemos de este de esta pequeña demostración a continuación vamos a ver otra demostración del uso de la ley de Gauss en forma diferencial en este ejemplo tenemos que un campo magnético tiene la siguiente expresión B es igual a XZ en la dirección Y más BYZ en la dirección J más CK perdón C en la dirección K y nos dicen cuál es la relación que existe entre A y B entonces aquí nuevamente yo puedo utilizar mi expresión de la ley de Gauss en forma diferencial entonces empecemos por describir nuevamente nuestra ecuación que nos determina la ley de Gauss que nos dice que la divergencia en este caso nuevamente yo vuelvo a tener mi campo representado en coordenadas cartesianas lo prudente es que yo represente la divergencia también en coordenadas cartesianas entonces yo voy a tener que la divergencia de mi campo magnético va a ser la parcial con respecto a X de mi componente B en X más la parcial con respecto a Y de mi componente en Y más la parcial con respecto a Z de mi componente en Z y esto por definición debe ser igual que 0 si no se cumple esto quiere decir que esto no es un campo magnético entonces resolviendo esto yo voy a tener que esa divergencia es igual a la parcial con respecto a X de A XZ más la parcial con respecto a Y de esta parte que es B YZ más la parcial con respecto a Z de C entonces sacamos parciales esto va a ser igual esto lo tomamos como una constante y esto va a ser A por Z parcial de X con respecto a X es 1 más estas dos las tomamos como constantes las sacamos de la derivada y luego tenemos que la parcial de Y con respecto a Y es 1 entonces esto es igual a B por Z y la parcial con respecto a Z de C esto es igual con 0 y todo esto pues tiene que ser igual al 0 que tenemos acá entonces simplemente yo tengo que A Z más B Z es igual con 0 factorizando yo tendría que aquí que Z por A más B es igual con 0 pasamos la Z para acá es decir la eliminamos y yo voy a tener que A va a ser igual a menos B entonces la relación que existe entre estas componentes es este valor de tal manera que esto se cumpla como un campo magnético si esta relación no se cumpliese esto no me representaría un campo magnético